Like, yeah, sing your mess with your head, oh yeah, let your block with your friend, oh yeah Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Yo que estoy con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando, eh, necesito el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura